¡Vamos! 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 No me enseñaste amor ¿Y cómo lo hago sin ti? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te sigo y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo el filtro bajador? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te sigo y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo el filtro bajador? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te sigo y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo el filtro bajador? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí?